Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Isaías capítulo 6 versículo 8, el profeta oyó la voz de Dios diciendo, ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta era bispaito, así como usted. El profeta dijo, déjeme aquí, envíame a mí. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.